Ya vienen las fiestas del morro en honor a Nuestra Señora de la Peña Del 2 al 5 de febrero de 2017 Y van a estar espectaculares La tradicional romería al santuario Virgen de la Peña Alboradas musicales Mercado campesino y muestras gastronómicas Soleo Cabalgata Que bonito es el morro Su gente La amabilidad de sus paisanos Esta es una muestra de hermandad El morro lo recibe con cariño Acorralica Se ha ido Más fuerte Más rápido Viene Hey 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 Carreira de caballo Viene la Lolita, viene Lolita, Lolita, Lolita Viene la Lolita, se quedó Lolita Viene 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 Lolita, pasó Lolita Y... ¡Cruzó! Concurso de la vaca lechera Marrano enjabonado Es la hora, es la hora Ver venas popular El DJ Sufran copiones ¡Ahí va! Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo Nosotros no jugamos Pongan mucha atención Concurso de Car Audio Y Ciclopaseo Esto está bueno Ferias y fiestas en el Corregimiento del Morro Del 2 al 5 de febrero de 2017 Invita Corporación de Ferias Nuestra Señora de la Peña Y Club de Coleadores Los Botrillos Miren como está la gente Zapateando de corteza Unos que se trastabillan Y van tumbando silletas Desde que no hayan peleas Les canto hasta que amanezca Y van tumbando silletas Lecastre de la Peña Y par rafa Yo teizing Yo teię